Lunes, iniciamos la semana con la mejor información, semana en la Ciudad de México llena de lluvia, hay que decirlo muy bien, pero tenemos que hablar de la captura de uno de los integrantes del Gabinete de Seguridad de Felipe Calderón y el expresidente anda desaparecido, la youtuber Just Stop anda en problemas todavía, hoy fue la audiencia y sobre todo el presidente López Obrador dejó a la víborachillando con muchos temas hoy en la mañanera. Así que vámonos, porque estas son las noticias hoy en Regeneración. Este lunes, elementos de la Secretaría de la Marina detuvieron en el Estado de México a Luis Cárdenas Palomino por el delito de tortura en el caso de la francesa Florence Cacés. Se le imputa por el delito de tortura en agravio de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, así como de Sergio Cortés Vallarta y Eduardo Estrada Granados, presuntos integrantes de la banda Los Zodíacos, quienes fueron detenidos el 27 de abril de 2012 junto con Cacés. La detención se logró la madrugada de este lunes en el municipio de Naucalpan, Estado de México, tras un operativo que realizó la Fiscalía General de la República. Luego de trabajos de investigación coordinados con el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura, se pudo identificar la ubicación de esta persona en el inmueble de Naucalpan, Estado de México, lugar donde esta madrugada fue ejecutada una orden de cateo en la que se detuvo a dicho individuo. Ambas diligencias fueron otorgadas por la autoridad jurisdiccional correspondiente, informó la Fiscalía General de la República en un comunicado. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la detención de Luis Cadenas Palomino, el exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal y mano derecha del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Además, aseguró que la investigación realizada por la Fiscalía General de la República es muestra de que ya no hay impunidad. Era el segundo de García Luna y tenía una investigación abierta en la Fiscalía y se le detuvo porque ya no hay impunidad y eso ayuda mucho. Por eso tengo la seguridad de que vamos a ir serenando el país y se va a seguir pacificando a México poco a poco, mencionó en su conferencia matutina de este lunes el presidente López Obrador. ¿Tú qué opinas? ¿Quién seguirá en la lista de los más buscados por estos casos? Cuéntanos en los comentarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay relevo generacional en su gabinete para sustituirlo en 2024. También agregó que entre quienes se prefiran para ser candidatos y candidatas a la presidencia de la República están la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier y de la secretaria de Energía, Rocío Nale. Además, subrayó que el pueblo es el que va a decidir quién será el sucesor o sucesora y que él va a permanecer como primer manantario de México hasta que la población lo decida, ya que el próximo año se someterá a la revocación de mandato. Eso no me preocupa mucho porque sé que la gente me va a mantener el apoyo. Me preocupa más la ciencia y el creador, lo que permita la naturaleza y el creador para terminar en septiembre de 2024 y así retirarme, señaló el presidente. La joven Fernanda Olivares, conocida como Poli, fue despedida y velada en una funeraria por familiares y amigos luego de que falleciera tras ser atropellada en esta calcón. Los restos de Poli se trasladaron al Panteón Dolores en Alcaldía Miguel Hidalgo, donde sus seres queridos se despidieron de ella. Sus familiares pidieron a la sociedad en general mantenerse al margen y respetar el dolor de la familia. Vaya destino que tuvo este caso y ahora se espera la sentencia que pueda obtener el inculpado de haber realizado este terrible accidente. El Fondo de Inversión Directa de Rusia informó que la compañía farmacéutica mexicana Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Virmec, produjo un lote de prueba de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V. La producción del lote de prueba es un paso importante en el proceso de transferencia tecnológica y esperamos que satisfaga completamente los requisitos más estrictos, declaró el director ejecutivo del FIT, Chris Dimitrov. Asimismo, también destacaron que este fármaco ha sido utilizado con éxito en México durante varios meses y muestra excelentes indicadores de seguridad y eficacia. Con el lanzamiento de la producción local, nosotros y los socios nos esforzamos en brindar un acceso más rápido al medicamento para la población mexicana y apoyar el crecimiento de la tasa de vacunación en el país, agregó el fondo ruso. La youtuber Justop fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de pornografía infantil. Durante la audiencia celebrada este lunes, el juez desestimó los datos de prueba aportados por la defensa del influencer con los que buscaban su liberación. El Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales formuló la imputación contra Yosem Inache, por lo que permanecerá interna en el penal de Santa Marta Acatitla. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que libre esta condena? ¿Será juzgada o será puesta en libertad? Cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí la información. Gracias por seguir compartiendo nuestros contenidos en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook. Recuerden, seguimos con el bloqueo. Ayúdenos a seguir llegando a más personas con nuestra información. También síganos en nuestra cuenta de Twitter. Poco a poco estamos llegando a los 90 mil y nuestra siguiente meta será 100 mil seguidores. Y sobre todo, usen, suscriben y comentan en nuestro canal de YouTube, Regeneración. Ahí nos pueden encontrar. Tenemos la palomita de verificación. Así que ya lo saben, no hay excusas para no ser parte de esta gran comunidad que hacen todos ustedes. Yo soy Enrique Regorreta y nos vemos en la próxima. Me fascina este perro.